La Cámara de Comercio de San Isidro invita a todos los interesados a participar del curso gratuito de capacitación sobre comercio electrónico. Se va a realizar los miércoles 5 y 12 de julio en su sede de la calle Belgrano 262 en San Isidro. La Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. Bueno, Raúl Costa, sos uno de los encargados de capacitaciones de la Cámara de Comercio de San Isidro. Y el área que vos manejás junto a Juana Rocha no se detiene. Este año es increíble la cantidad de cursos y ya vamos a anunciar uno nuevo. Sí, ya estamos anunciando el próximo que es comercio electrónico, la fecha 5 y 12 de julio. Es decir que terminamos con uno en estos días y arrancamos en julio con este y otro más. Vamos a tener en julio dos cursos como venimos todos los meses. El tema, bueno, muy bueno, es el tema de auge de ahora, cómo vendo por internet, cómo vendo a nivel electrónico, es lo que es en este momento furor en el comercio. Y viene también relacionado con los otros temas que hemos venido dando, redes sociales, técnicas de comercio electrónico. Y bueno, qué mejor herramienta a darles esta posibilidad de ahora comercio electrónico, que es lo que está más de moda en este momento. ¿Quiénes pueden participar de estos cursos, Raúl, que sabemos que son gratuitos? Sí, los cursos, como siempre decimos, son gratuitos. Está dirigido para el socio de la Cámara, el no socio, el comerciante, el emprendedor y toda aquella persona que tenga ganas de capacitarse y aprender algo nuevo. Sí, lo que recalcamos siempre es que el curso es gratis, estos cursos si uno tiene que ir a hacerlos en forma privada, los costos son altos, la Cámara no cobra nada, pero tiene un costo que lo asume la Cámara. Por eso les pedimos que se anoten y después que vengan, porque estamos teniendo por suerte mucha gente, eso implica que hay una infraestructura que tenemos que mantener y darle posibilidad a la gente que tenga lugar para venir. Perfecto. Bueno, los capacitadores son de CAME, lo que ya garantiza excelencia en el curso. ¿Y cómo tienen que hacer los interesados para inscribirse? Bueno, el próximo curso van a ser dos jornadas, el horario aparece en pie de pantalla, se pueden hacer llamando al teléfono de la Cámara al 4743-7687, sino vía mail al info.camarasanisidro.org.ar, en el horario, por ejemplo, de 9 a 18, de 9 a 17, que está Pablo, y sino por correo electrónico, como aparece abajo en la pantalla, como siempre son los medios. Así que los esperamos, y bueno, todavía tenemos unos cuantos meses más para seguir capacitándonos. Llegó el momento del programa de hacer una pausa muy breve, pero antes les recuerdo que en nuestra página web, como así también en nuestro espacio en Facebook, ustedes pueden ver todas las notas que estamos presentando en este programa. Si nos quieren dejar algún mensaje, nos pueden llamar por teléfono al 4742-9110, o nos pueden enviar un correo electrónico a info.actualidadlocal.tv. Una pausa muy breve y continuamos con más Actualidad Local.